¡Qué bonita ola para la que hay! ¡Qué bonita ola para la ciudad! ¡Qué unión y el pueblo en España! ¡Está bien en la lluvia! así disfrutan los españoles españoles llegan pronto el celular que tiene es el historito toda la boca el celular que tiene es el historito toda la boca el celular que tiene es el historito toda la boca toda la verónica el celular que tiene es el historito toda la boca el celular que tiene es el historito toda la boca el celular que tiene es el historito toda la boca el celular el celular el celular el celular el celular el celular ¡Está bueno, Lloré! ¡Está bueno!